Jajaja, yeah, 2012, es Milly Rappet, y es XC, como la ves conmigo, yo no vine para irme, yo vine para irme. Buenas tardes, estamos aquí en Rattrick de Morelense, en el chico de la de KTP, estoy con una gran amiga, lo que tiene de talentosa, lo que tiene de bella, con ustedes, XC. ¿Qué onda? ¿Quién soy XC? Una gran encilla aquí de Cuernavaca, Morelos. Empezamos con la entrevista, para ti, ¿qué fue lo primero que te dio la noche con la de KTP? ¿Qué fue lo que te interesó? Bueno, no es que me haya interesado así como que, llamado así como mi atención, de Ratt, me llama la atención, sino que todo esto empezó gracias a mi mamá, porque he escuchado la 1 de 0. Y pues, no sé, desde ahí viene, porque estuve en Estados Unidos un tiempo y pues mis primeras infancias fueron Dayane. Está muy bien, está muy bien. Así que, ¿qué tipo de preguntas más, grabadas, románticas, miradas o de tu vida? Híjole, todo lo que sea, menos amor y desamor, o sea, eso sí, no sé, ¿verdad? Es de pancón, conciencia, de todo, menos, menos desamor, y amos. Me llamo Yosabel González, yo sé que es un nombre medio raro, pero pues tú me dicen Yosa o Yosa. Tiene pa' quedar, mi sangre está el hip hop, con los puños al aire, dijeron que me fui porque no estuve en escena. A mí me importa poco lo que abren, lo que crean, dicen los comentarios que me bajan autoestima. Pues tal vez está efectivo, pero suben la tarima, como el fuego que provoca un pequeño cerillo. Motivan estas líneas que hasta cantan mi estribillo. Las chicas que promueven R.A.P. sin ser farsantes, no venimos a este mundo para ustedes agradarles. Estamos tierra firme demostrando lo que somos, envidias que nos llueven cuando aullan los huevos. Bueno, yo creo que les voy a cantar en este momento, es algo del tema que voy a grabar en esta semana y se llama Lo que Falta. Ahí les va, Ana. John habló de marihuana, pues quien no la consumo, y aunque la consumiera, te alegro que presumo. Yo no estoy a favor, ni en contra de la verde, pero sabes que dicen perro que ladra, no muerde. Así como los que hablan, y que dicen ser reales, van a faltar varias veces antes de que el mundo calle. Esto es un poco porque pues no he aprendido bien la letra, pero pues ya pronto lo estarán topando en mi SoundCloud. Y pues esta semana se graba, espero que les guste, y nos vemos. Y sin bajar la guardia, esta es la competencia donde rato esta medalla. El invente para hablar, lo que el policía te plasme, no hay que inventar palabras nuevas para tener clase. Y la clase, de este día es la humildad, fomento yo la paz mientras tú buscas humillar. Queriendo ser relevante y alimentar tu ego, si no te dicen lo que eres, pues yo a eso vengo. Y quizá, no te pongas el chaleco, pues dices que eres grande, pero muchos ya lo fueron. Incrementar vocablos no te hace superior, acostúmbrate.